Jesús Cristo es el Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él es Santo. Vamos a comenzar ahí en Lucas 3, verso 1, dice Entonces prácticamente ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy, no vamos a avanzar mucho, pero bueno, es que hoy de pronto el tipo de enseñanza va a ser un poco diferente, pero yo pienso que es muy importante que entendamos un poco por qué Lucas comienza hablándonos de esta manera en su Evangelio. Si usted vuelve ahí al capítulo 1, vamos a ver que las palabras que Lucas acaba de nombrar, especialmente el contexto histórico en el cual se van a gestar los hechos que él va a narrar, no son palabras al aire, sino son palabras muy importantes y como decíamos, una de las características que tiene Lucas en su Evangelio, y no solo en su Evangelio, sino aún cuando escribió Hechos de los Apóstoles, es que él fue un historiador por excelencia. Uno de los mejores historiadores que ha tenido la historia de la humanidad ha sido Lucas, y más del tiempo antiguo. Ha pasado por todas las pruebas de todos los que son, de los eruditos, pero que son incrédulos, porque lo han cuestionado de muchas maneras, mostrando y desacreditando la autoridad del texto, pero Lucas como buen historiador ha salido muy airante. Entonces vamos a leer Lucas 1.3, porque esta introducción que él hace nos da a entender por qué él escribió ciertas cosas, cosas que no encontramos tan claramente en los otros Evangelios. Un hermano decía que Lucas estaba de alguna manera quitando la cortina del Nuevo Testamento, mostrando uno de los hechos principales que surgen de la historia, que van a ser, o sea, hechos principales de la historia de la Iglesia. ¿Cuál es el hecho? Pues la manifestación de Cristo. Pero en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se nos muestran tantos datos históricos como en el verso que acabamos de leer. ¿Por qué? Lucas lo dice ahí en el verso 3, dice, Me ha parecido también a mí, porque ya se habían escrito probablemente los otros dos Evangelios, sin ópticos, Mateo y Marcos. Pero él siente un llamamiento del Señor a volver a narrar la historia de Cristo. Pero él la hace de otra manera, la hace como un historiador, como un investigador. Él comienza a buscar las fuentes y comienza a buscar los hechos y después de una gran investigación, comienza a redactar su Evangelio. Entonces, el color del Evangelio de Lucas es sumamente interesante en este asunto. Y dice, Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. O sea, y claramente eso lo hemos visto a través de los estudios. Lucas no comienza hablando del Ministerio Público de Jesús, como comenzó Marcos. Lucas no comenzó de otra manera, sino él comienza desde el comienzo, ¿no? El anuncio de Jesús, el anuncio de Juan, el anuncio de Jesús, el nacimiento de ellos, la presentación de ellos en el templo. O sea, todo muy en orden. Escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, la intención del evangelista es que nosotros podamos conocer bien las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Porque puede suceder que hay personas que aún conozcan a Cristo, conozcan el Evangelio, pero no conozcan bien las cosas que corresponden al Evangelio. Entonces, a veces hay personas que yo creo en Cristo, pero bueno, cuando uno comienza a examinar la fe, es una fe muy ambigua, muy al aire. Pero eso no es el asunto de las Escrituras, que nuestra fe sea robusta, sólida, pesada. Porque cuando las cosas son muy ligeras, ¿qué pasa? Viene el viento y se las lleva. Entonces, porque hay tanto cristiano que a veces su cristianismo es tan fluctuante. Porque nunca tuvieron, o nunca tuvieron la oportunidad, o el deseo, o la intención de enraizar su fe en las verdades valerosas e importantes de la fe cristiana. Entonces, eso quiso hacer Lucas, por eso él nos dejó el Evangelio. Por eso estamos dedicados a estudiar el Evangelio. Entonces, volvamos a Lucas 3, verso 1. Algún hermano, narrando este suceso, dice que de alguna manera Lucas abre la bisagra, cambia el camino. ¿Qué quiere decir? Todos los hechos, desde la antigüedad, desde los profetas, hasta el pasaje que vamos a comenzar a leer, hay un cambio total. Es más, se dice que Lucas es el último, Lucas, Juan es el último de los profetas. O sea, la dispensación en este momento comienza a cambiar. La puerta gira, la ruta cambia. Hay una mudanza de tiempo. Y como hay una mudanza de tiempo, Lucas nos sitúa históricamente en un momento trascendental de la historia de la humanidad. El momento donde Cristo va a manifestarse públicamente a los hombres. Entonces, el hecho es sumamente importante. Entonces, mira cómo él comienza narrándonos el hecho. Lucas 3, verso 1. Dice, en el año décimo quinto del imperio de Tiberio, César. ¿Qué contexto nos está poniendo Lucas? Pues el contexto mundial en el cual se escribió el Evangelio y en el cual surge Cristo mismo. Con tanta exactitud que nos da una breve pero clara explicación del ambiente político e histórico de la época. Nos nombra el César, que era el emperador representante del imperio que estaba en auge en la época, que era Roma. Todos sabemos que este emperador que se nos nombra acá, Tiberio César, fue el sucesor de Augusto. Él fue emperador entre los años 14 y 37. Ahí se nos dice que él fue que en el año decimo quinto del imperio de Tiberio, César. Entonces, más o menos cuando miramos la historia, el emperador Tiberio gobernó más o menos entre el año 15. El año 15 de él era más o menos el año 27 o 28 de la era cristiana. Entonces, pero ¿por qué se nos nombra esto? Y hoy vamos a hablar de esta frase, el cumplimiento de los tiempos. Esa es la frase del día de hoy. Por eso les digo que la enseñanza hoy toma otro color porque es que el Evangelio hoy toma otra forma y ya nos manda en otra dirección. Entonces vamos a leer algunas frases en el Nuevo Testamento que nos habla de tiempos, que nos habla de historia y que nos remonta a por qué era tan importante lo que Lucas estaba nombrando aquí. Entonces vamos a leer Hebreos 9, verso 10. Entonces, como les decía, Tiberio César comenzó a ser emperador más o menos en el año 14 y en el año 15 de su imperio se llama más o menos el año 28, 29. A veces algunos dicen 27. Es que está citando Lucas el acontecimiento histórico. Pero mira cómo lo dice Hebreos 9, verso 10. Hablando del Antiguo Testamento, de todos los rituales y de toda esa dispensación de la ley. Dice, Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Eso era la ley. Comidas, bebidas, ordenanzas, a veces hasta cuestiones de la carne. Que fueron impuestas por Dios mismo a su pueblo. Dios puso bajo la ley a su pueblo. Pero ese camino de la ley tenía un lugar donde se iba a terminar. Eso es muy importante, hermano. La ley tenía un objetivo claro. Y llegaba un momento donde el camino de la ley se acababa. Dios había determinado que eso tendría un fin. Y ese fin, como lo dice Pablo en Gálatas, era triste. Y mira lo que dice ahí. Impuestas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, había una disposición de Dios y un tiempo de Dios, aún de la ley. Pero hasta un momento determinado. Y cuando ese momento determinado surgiera, hasta ahí iba a llegar el momento de la ley. ¿Y cuál era el tiempo? Pues el tiempo que comienza a narrarnos Lucas. Vamos a leer otros pasajes. Gálatas 4, verso 4. Donde Pablo usa el mismo lenguaje. ¿Por qué estamos resaltando esto? Porque para los apóstoles, para la iglesia primitiva, y aún para nosotros como cristianos, los acontecimientos que vamos a comenzar a leer y a estudiar, fueron acontecimientos sumamente importantes. Pero añádele también, acontecimientos históricos, acontecimientos innegables, acontecimientos que marcaron la era de los hombres. Estos acontecimientos marcan un antes y un después. No solo aún en el aspecto espiritual de la historia y de la jornada del hombre, de la humanidad, sino aún en la historia como se conocen los tiempos, como se conoce la misma historia. Dice Gálatas 4, verso 4. Pero cuando vino, porque ya Pablo habla de, ya está hablando desde un qué? Un hecho pasado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esa frase es muy importante. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y como era un tiempo en la historia, Dios permite que Lucas, siendo inspirado, comience a narrarnos la época histórica donde sucede tal evento. ¿Y cuál es el evento? Dios envió a su hijo. ¿Qué frase preciosa e importante? Hermano, y esta frase, el cumplimiento del tiempo, es muy importante resaltar algo. Los hechos y acontecimientos que estamos leyendo no fueron algo desafortunado. No es algo que sucedió porque sucedió. Sino que dice Pablo, el cumplimiento del tiempo. O sea que este día que nos narra Lucas, con el nacimiento y todos los hechos que él venía narrando, estaban claramente detallados en la agenda de Dios. Cristo no vino un día después, no vino un día antes, sino vino en el cumplimiento de los tiempos. Cuando las manecillas del reloj decían, es hora. Cristo dijo, he aquí vengo Dios, para hacer tu voluntad. La plenitud del tiempo, también algunos dicen, algunos hermanos usan esa palabra. Cuando el agua de la copa comienza a rebosarse y es justo que se cumpla la situación. Es que este evento es tan importante que, imagínate hermano, es la irrupción, el interrumpir de Dios en la historia de los hombres. La manifestación del Hijo glorioso de Dios. Hay tres ideas que los hermanos resaltan históricamente que son importantes. Yo pienso que no es lo único que uno podría hablar, pero por lo menos sí nos da como la claridad de por qué. Porque a veces uno se podría pensar, en estos días que hablábamos con hermano, él decía, Yo pensaba, porque bueno, si Adán cayó, ¿por qué Jesús no vino en el capítulo 6 de Génesis? En el libro de Éxodo, no. En la época de los reyes. Más corto tiempo, no tanto pecado, no tanto problema. ¿Pero qué estaba Dios haciendo? ¿Qué Dios estaba preparando? Tres de las cosas que dicen que históricamente eran muy importantes para la época en la que nació el Señor Jesús. La primera es la importancia de lo que hizo el Imperio Griego y la helenización de la cultura de la época. ¿Por qué? Porque el Imperio Griego dejó como legado su idioma a la mayoría de los pueblos de la época. ¿Por qué es tan importante eso? Porque hizo que el griego fuera una lengua conocida, accesible a casi todos los pueblos de la época. Y eso hizo que el Evangelio de Cristo tuviera un lenguaje o pudiera circular en un lenguaje donde podía llenar toda la tierra. La tierra, como Jesús mismo lo dijo, miren los campos. La tierra estaba lista. Otra cosa que es sumamente importante, la diáspora, los judíos y las sinagogas que también estaban en la gran mayoría de ciudades, de las ciudades importantes de la época. ¿Por qué era importante esto? Porque ahí era donde llegaban los obreros cristianos, los apóstoles. Entonces la sinagoga, la diáspora, los judíos también es un asunto muy importante. Y lo tercero, que aunque ya estábamos en época del Imperio Romano, los romanos hicieron algo muy bueno para el avance del Evangelio sin darse cuenta. Construyeron una gran cantidad de carreteras. Que fueron las que usaron los apóstoles para salir y predicar el Evangelio. Entonces era la época exacta donde la semilla del Evangelio, donde la predicación y el glorioso nombre del Señor Jesús, iba a encontrar muchos caminos y amplitud para que la palabra de Dios corriera. Entonces Dios venía no solo trabajando en Israel, sino venía trabajando con los griegos, con los romanos. Venía preparando el ambiente para que su palabra llegara en el momento exacto. Como dice un hermano, Dios en su soberana majestad determinó un inescrutable decreto, donde había decidido que específicamente en este momento, determinado a lo largo de la historia en la eternidad, en el seno de Dios, Dios enviaría a su Hijo. Efesios 1, verso 7. Pablo también usa mucho este lenguaje para hablarnos de este asunto. Pablo veía en este asunto algo mucho más de lo que a veces nosotros vemos a simple vista. Mira como Pablo lo describe ahí en Efesios 1, verso 7, hablando de Cristo, de la obra de Cristo. Dice, Eso lo tenemos en Cristo, gracias a la venida de Cristo. Pero mira lo que él dice acerca de lo que Cristo viene haciendo. Dice, Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces una de las cosas que Pablo ve es que no solo Cristo nos trae el perdón, no solo Cristo nos trae gracia, sino una de las cosas que Cristo viene a darnos es abundante, mira, sabiduría, ¿y qué? E inteligencia. ¿Para qué es la sabiduría y la inteligencia? Mira como lo Pablo lo dice en el verso siguiente. Dándonos, o con el fin, a conocer el misterio de su voluntad. O sea que a través de todos los acontecimientos, aún de la historia del hombre, Dios detrás de todas las cosas, él iba desarrollando algo que se llama su voluntad. Pero Pablo usa la palabra misterio, ¿por qué? Porque aunque su voluntad se iba desarrollando, los hombres no lo sabían. Eso es algo precioso. Es más, cuando tú lees los evangelios, Jesús habla de cierto lenguaje, en cierto lenguaje que aún sus discípulos no entendían. Muchas veces ellos no entendían. Y el mismo Jesús les decía, miren, tengo muchas cosas más para decirles, pero ahorita no las podéis. O sea, hay muchas cosas que estaba haciendo Dios, pero los hombres no entendían. No entendían. Ni los judíos entendían. Es más, dice así la palabra, ahorita lo vamos a leer. Los profetas profetizaban y no entendían. Era un misterio escondido, no sabían. Daniel cada rato quedaba así que con aflicción de espíritu y todo. Y el Señor le decía, cierra el libro porque no es para ti ni para tu época. No vas a entender, Daniel. Y ellos hablaban y no entendían. Pero ahora Pablo dice que en Cristo, Él nos ha dado abundante sabiduría e inteligencia para conocer el misterio de su voluntad. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. Y dice, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, que soberanamente Dios tenía un plan. Y ese propuesto en sí mismo nos lleva a entender como claramente Pedro hablaba así. El cordero que fue inmolado. Pero no queda ahí, sino dice, desde antes de la fundación del mundo. O sea, que si bien ha habido un desarrollo de la historia, ese desarrollo de la historia está controlado soberanamente por los designios divinos. Qué precioso, ¿no? Eso es muy importante. En educación cristiana, una de las materias más importantes que resaltan los hermanos es la historia. Pero no sólo la historia de cuándo fue el día de la independencia de Colombia. ¿Cuándo llegó a Colombia, a Sudamérica? Sino la historia providencial. ¿Qué es esto? Que comenzamos a ver a la historia, pero detrás de la historia comenzamos a ver el hilo conductor divino, guiando a toda la humanidad hacia propósitos específicos. Y eso es sumamente precioso, hermano. Porque ya no se vuelve la clase de historia aburrida, donde usted tiene que aprenderse los nombres, las fechas. Sino qué bueno es poder ver en la historia la mano providencial de Dios, dirigiendo a los hombres. Porque Dios no sólo es el Dios de Israel, hermano, sino que Él es Dios de todas las naciones. Y en un sentido ha estado trabajando con la historia del hombre para llevar al hombre a algo. Todos sabemos que es ese algo, porque Pablo no lo va a decir en los versos siguientes, ¿no? En la dispensación, perdón, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué era lo que se había propuesto Dios? De reunir todas las cosas en Cristo. O sea, el propósito de Dios, como Pablo lo dice también claramente, creo que en romanos, en colosenses lo dice. Dice, Porque en Él, por Él, y para Él. O sea, Dios todo lo crea. Miren lo tremendo. Dios todo lo crea para dirigir todas las cosas a su Hijo. A veces ellos no se dan cuenta, pero lo que Dios estaba haciendo en el cumplimiento de los tiempos era reunir todas las cosas. Y un gran capítulo de ese desarrollo de la economía de Dios es la manifestación de su Hijo. Que es lo que vamos a comenzar a leer y a estudiar juntos. Y esa manifestación comenzó siendo el César Tiberio en el año 15, habiendo un ambiente histórico y político. ¿Y eso de qué nos habla? de historia, de tiempos, como lo va a decir acá Pablo. En la dispensación ¿de qué? Del cumplimiento de los tiempos. Entonces, hay unos tiempos determinados por Dios que se han venido ¿qué? Desarrollando. Por eso, hay algunos hermanos que usan una escuela teológica que se llama el dispensacionalismo. Que enfatiza en aquellos periodos en los que Dios ha venido trabajando. Dispensaciones. Y tú ves claramente que no siempre el trabajo de Dios ha tomado una dirección. Si tú lees Génesis, comienza todo con Adán, pero toma una dirección. Pero esa dirección no sorprende a Dios. De la descendencia de Adán, Dios escoge a unos. ¿Hasta qué época? La época de Noé. Y en la época de Noé sucede un acontecimiento sumamente importante en la historia de la humanidad. El diluvio. Pero después del diluvio, porque Dios salva a esta familia, Dios sigue su obra con algunos de los descendientes de esa familia y especialmente un personaje muy importante. Abraham. Y Abraham tiene unas jornadas. Y eso es un tiempo. Pero después de Abraham surgen sus hijos, Isaac, después Jacob. Pero comienza otra jornada. Los hijos de Jacob son dirigidos a Egipto. Dios permitió que estuvieran una jornada y cuatrocientos años en Egipto. Pero Dios determinó ese tiempo y dice, le dice a Abraham, mira, tú vas a poseer esta tierra pero tus hijos van a descender a Egipto y van a pasar tantos años allá. Pero yo los voy a sacar y les voy a dar esta tierra. Y así cumplió Dios el tiempo y los saca de Egipto. ¿Sí? Por mano de Moisés. Y comienza otra dispensación, la era de la ley. Comienza en ese proceso de Egipto hasta la tierra prometida, Josué. Pero viene otra época de decadencia en la historia de Israel. La época de los jueces. El pueblo se olvidó de los caminos de Dios. Pero comienza otra era. Dios siempre, porque Dios sigue, su obra sigue, no sé qué. Y esa obra tenía un propósito, llevarnos a dónde? A Cristo. No fue que se retrasó, no. Eso hacía parte de los designios y de lo que Dios sabía que iba a su ser. Viene la época de los reyes, viene la época de deportación, el retorno, y después de un silencio de casi 400 años, comienzan a cumplirse las promesas que Dios había dicho a esta nación. Y surge ¿quién? Cristo. Eso es el desarrollo de los tiempos. Hasta que hubiera el cumplimiento del tiempo. Precioso, ¿no, hermanos? Dios. llevando a cabo su obra preciosa. Vamos a leer Primera de Pedro. Ahorita yo se los leía, pero leámoslo. Primera de Pedro 1, verso 10. ¿Por qué es tan importante estos temas, hermano? Así que son como una pequeña recapitulación. Porque eso nos hace ver un poco, así sea, de lejos o introductoriamente ver cómo el panorama de cómo Dios ha llevado a cabo su economía y su propósito. Eso es muy importante. Primera de Pedro 1, 10. Mira lo que Pedro decía. Los profetas que profetizaron que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. O sea, la característica de los profetas era que un anuncio de algo que habría de suceder. Pedro dice que eso que habría de suceder era para nosotros, una gracia destinada para nosotros. Y mira lo que ellos hacían. inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, ellos fueron conscientes de que esas promesas no se cumplieron en vida de ellos. ¿Sí? Abraham fue consciente de que él esperaba algo que había por venir. Los profetas, aún Moisés decía, va a surgir un profeta así como yo. Cuando él surga, oíganle. El que no lo oiga va a ser desarraigado. Y todos los profetas, aunque traían generalmente un juicio para la decadencia nacional e espiritual de Israel, siempre tenían un anuncio que venidero. Algo, Dios va a levantar, va a traer un Mesías, un Salvador, un Rey. Y ellos indagaban diligentemente. Escudriñando, mira lo que ellos buscaban. ¿Qué persona? Pero no sólo qué persona, porque ya sabemos cuál es la persona, ¿no? El que iban a hacerle a la mujer, a la Virgen, que ya lo hemos estado estudiando. Pero no sólo qué persona, mira esta frase, y qué tiempo. O sea, eso es muy importante en las escrituras, ¿no? Porque la Biblia habla de algo que habría suceder, ya en nuestro tiempo algo que sucedió, que miramos hacia atrás, ¿sí? Como el evento de los eventos. La manifestación de Cristo. Ya no, ya nosotros no somos como los profetas que pensamos quién será y en qué tiempo vendrá. Ya nosotros hablamos como Pedro, tú eres el Cristo. Nosotros ya no esperamos a la persona, ya sabemos quién es la persona y ya no esperamos el tiempo. Ya el tiempo se cumplió. Ya se cumplió. Ya vino. Y dice, el cual indicaba al Espíritu de Cristo que estaban ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, que una de las obras de los profetas era mostrar cómo Cristo iba a sufrir. Nosotros hicimos un estudio acá viendo por los profetas cómo ellos anunciaban la muerte de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, la manifestación de Cristo era el evento más esperado en la historia profética de las Escrituras. Como dijo Spurgeon, el sol en los cielos de todos los tiempos, la estrella porar del destino humano, el punto esencial de la cronología divina, el lugar de reunión de las aguas del pasado y las aguas del futuro. Precioso. Bien lo dijo Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido. Así comienza Juan. El tiempo ya se cumplió. Juan entendió. ¿Por qué? Porque Jesús le decía esto a los judíos. Miren, ustedes miran el cielo y ven las nubes negras y dicen, va a llover. Va a llover. Y ustedes que distinguen no conocen las señales de los tiempos. No sabían en qué tiempos, no conocieron el día dice mismo Jesús entrando a Jerusalén. No conocieron el día de mi manifestación. Nosotros estudiamos acá la profecía de Daniel y la entrada de Jesús a Jerusalén estaba profetizada por días exactos. Había un día exacto en la profecía de Daniel que mostraba cuándo Jesús iba a venir. Y ellos no conocieron eso. Tremendo, ¿no? Pero Dios sí lo había. Cuando hablamos de la segunda venida del Señor no sabemos ni el día ni la hora. Pero la manifestación y la entrada gloriosa a Jerusalén había una profecía exacta con días. Tremendo, ¿no? Pero ellos no conocieron el tiempo. Vamos a leer algunos pasajes. Eclesiastes 3 verso 1. Eclesiastes 3 verso 1. Estos pasajes a veces los aplicamos muy a nosotros pero el pasaje es muy amplio y si es y Salomón lo dirige exactamente a donde estamos hablando nosotros hoy. Dice Eclesiastes 3 verso 1 después de Salmos después de Proverbios ¿lo tienen? Dice todo tiene su tiempo y si todo tenía su tiempo cuánto no más este evento que el Señor había preparado y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora pasa como le pasaba a la familia del Señor Jesús ¿se acuerdan del pasaje que Jesús dice iba a subir a la fiesta la familia dice bueno pero si tú te quieres manifestar sube a la fiesta y el Señor le responde miren para ustedes siempre el tiempo está presto naturalmente nosotros siempre creemos las cosas ya ya pero Dios tiene un calendario Dios tiene un calendario y hay un Dios soberano que controla todas las cosas Dios tiene un tiempo para todo lo que se quiere debajo de Él y uno puede sufrir y quejarse y amargarse hermano y procurar otra cosa pero Dios determinó en su soberanía muchas cosas a veces las cosas más insignificantes y a veces las cosas más trascendentales todo tiene su hora tiempo de nacer como Cristo había un tiempo para que Cristo naciera y ya comenzamos a leer el evangelio y vamos a ver el tiempo que llegó el Señor también para morir y Jesús decía me es necesario tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado nosotros hablamos algo de la historia de Israel hubo momentos donde el Señor juntó a Israel como nació y hubo momentos donde los arrancó los dispersó los llevó cautivos y eran tiempos de vida usted va a leer libros como Josué donde ellos llegan a la tierra y va a leer libros como Jeremías o Ezequiel que se les anuncia que van a ser sacados de la tierra y libros como Daniel que fueron escritos fuera de la tierra pero también libros como Esdras y Nehemias que volvieron a la tierra pero donde está Dios haciendo su obra con este tiempo de matar pero también tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar hasta uno en la vida uno se pone a pensar hay tiempos tiempos donde Dios va a matar muchas cosas va a destruir muchas cosas en nosotros pero también un tiempo donde Dios va a sanar y vanificar Dios va haciendo su obra en diferentes tiempos en un desarrollo de su economía tanto individualmente como pueblo como era con Israel como con la iglesia la iglesia también ha pasado por muchos tiempos tiempos gloriosos hechos de los apóstoles en su mayoría son tiempos muy gloriosos pero después vinieron tiempos terribles la iglesia ha pasado hasta iglesias la iglesia de Éfeso tiempos gloriosos y después el Señor le dice mira si no te arrepientes va a quitarle el candelero y lo quito tiempos terribles el Señor el Señor nos ayuda a ver a Dios en todos los tiempos todos los tiempos tiempo de llorar ah el evangelio de la felicidad era un engaño porque hay tiempos también para llorar y tiempo de gracias al Señor no siempre es para llorar tiempos de alegría también tiempo de endechar y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras ah pero si edificación no es reunir no pero también hay tiempo para esparcir hay tiempo para esparcir pero mira también como dice ahí y tiempo de juntar piedras tiempos de abrazar y tiempos que somos llamados a abrazar y tiempos de abstenerse de abrazar tiempos de buscar pero también tiempos de perder tiempos de guardar y tiempos de desechar tiempo de romper y tiempo de coser tiempo de callar y tiempo de hablar a veces así le pasa hasta a los profetas a veces el señor le decía mire ve y enciérrate y la señal va a ser es que tú eres un profeta te vas a quedar callado todo ese tiempo esa va a ser mi señal yo voy a hablar de esta manera tú te vas a quedar callado pero también otra señal era que también había tiempo de el problema es que nosotros queremos hablar cuando nos toca callarnos y queremos callarnos cuando nos toca hablar estamos al revés no entendemos a veces el tiempo espiritual no conocemos a veces ni siquiera nuestra jornada espiritual a veces no entendemos que está haciendo Dios en nuestra vida y no sabemos que tal vez estamos en el tiempo de llorar a veces estamos en el tiempo de alegrarnos pero todo Dios lo hizo bueno en su aún el sufrimiento es bueno en su tiempo el silencio es bueno en su tiempo yo me acuerdo yo quería hacer tantas cosas en el señor eso lo recuerdo leyendo estos pasajes tantos y lo único que el señor me decía era que me callara esa era mi jornada que me callara que me callara cuando entendí eso y me callé fue el tiempo de leer y de estudiar y de escuchar y de aprender y mucho tiempo escuchando aprendiendo y leyendo y ya después cuando le toca a uno el tiempo de hablar ya uno no quiere hablar pero viene el tiempo de hablar y aunque uno ya no quisiera hablar tanto le toca hablar y hablar Dios tiene tiempos para cada uno de nosotros lo importante es ver lo bueno de Dios en cada uno esos tiempos y dice tiempo de amar y tiempo de aborraza el mismo lo ha mostrado no el momento donde el ama el momento donde aparece cierto carácter de juicio de justicia tiempo de guerra y tiempo de paz aún se dice que uno también de los ingredientes que seguramente Dios determinó para la época del señor Jesús que había una aparente paz mundial en esa época o sea fuera fácil que el evangelio corriera no era la época de las guerras de los griegos con los persas no era una época de paz Roma había conquistado gran parte del mundo entonces estaba en una época de construcción de administración de lo que se había llegado a conquistar tiempo de paz que aprovecho tiene que provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él y aún el trabajo dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos pero mira aunque tenemos eternidad en el corazón mira lo que dice Salomón sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin eso es algo muy esas palabras son muy preciosas hermano mira lo que dice dice Salomón Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón o sea nos ha dado la capacidad de meditar de pensar de escudriñar como de investigar de estudiar y a veces con todas las capacidades que nosotros tenemos cuando miramos el principio al fin a veces no somos capaces de captar lo que Dios está haciendo si a veces nos perdemos en el laberinto de las cosas pero que bueno lo que pudo ver Lucas que bueno lo que pudo ver Pablo que decían oye Dios todo lo que hizo imagínate lo que escribe Pablo en Efesios desde antes de los siglos su misterio su buena voluntad para llegar a esto Pablo lo entendió Pablo era el mejor maestro libro de historia entendió que toda la historia de la humanidad se dirigía hacia un camino y era la manifestación de Cristo y nosotros debemos entender un poco estas cosas hay un libro precioso cuando uno estudia Daniel y Apocalipsis pasa eso uno entiende la historia y uno cree que Daniel y Apocalipsis son libros proféticos del futuro pero cuando usted comienza a ver Daniel y usted comienza a ver la historia como Dios se la mostró a Daniel como comienza a ver que iba a surgir un imperio después iba a levantar otro rey y otro rey y estos reyes iban a hacer esto pero iba después surgir otro rey y cuando llegara la época de estos reyes ellos se iban a unir y de ellos va a surgir un rey que es un rey terrible que es el anticristo y usted comienza a ver wow Dios tiene el control de todos los tiempos pero eso está dirigido a que porque lo importante no son las bestias ni los imperios ni el anticristo sino lo importante es lo que llegan a decir en Apocalipsis gocémonos y alegremos porque han venido las bodas pero hay otro pasaje que dice porque Cristo ha tomado su reino y reinará sobre todo o sea todo iba dirigido a qué a Cristo porque aunque los hombres no se encuentran y hermanos nosotros estamos ahorita en una coyuntura política histórica muy turbante pero aún este mundo nunca se ha salido de la providencia Dios lo va a dirigir hacia un punto no quiere decir que no seamos responsables con las cosas que tenemos que hacer no quiere decir que yo no tenga que ser responsable como esposo como padre como cristiano o como parte de una época donde Dios me ha puesto pero por encima de mi responsabilidad yo debo ver la mano soberana de Dios llevando todo a su propósito así va a ser así va a ser precioso ¿no? todo tiene su tiempo y ojalá Dios nos permita cada vez entender un poco más la obra que Él ha hecho desde el principio y hasta el fin yo decía Daniel le damos un pasaje en Daniel 2.20 Daniel 2.20 quería leer toda la toda la la profecía de la estatua pero creo que no alcanzamos porque es muy larga pero es muy interesante que Dios en un capítulo como Daniel 2 en un sueño que le da a Nabuconosor y saben porque era el sueño porque Nabuconosor tenía en su corazón el deseo de saber las cosas que iban a suceder y Dios le da un sueño pero el hombre no el sueño lo perturbó porque no lo entendía pero Dios le dio la interpretación al profeta cuando Dios le da la interpretación al profeta Daniel dice unas palabras muy interesantes y cuál era el sueño o la visión de la estatua Daniel ve una estatua terrible en Nabuconosor en el sueño una estatua terrible y ve como esa estatua tiene una cabeza de oro unos brazos de hierro de bronce de plata después un viente de bronce después unos pies de hierro y unos dedos mezclados de hierro y barro y no lo entendía pero mira lo que dice Daniel eso es muy tremendo y más adelante se explica todavía más mira si no le dice a Nabuconosor mira la cabeza de oro eres tú o sea era Babilonia pecho de plata mire después de ti van a venir otros otros el imperio medio persa después de ti van a venir unos que eran bien bien inmorales los del vientre Grecia de bronce pero después de ello viene uno como hierro los pies de hierro Roma oriental y occidental y de la Roma restaurada ya va a surgir un imperio de alianzas humanas de ahí sale el anticristo pero en la época de ellos Dios va a levantar una pequeña piedra con la cual va a derribar toda la estatua dijo Armando Alducin Dios nos dijo la clase de historia más profunda y más clara en un capítulo quien iba a saber que iba a suceder todo eso es tanto que los críticos juzgan que el libro de Daniel fue escrito posteriormente porque todo lo que se escribió se cumplió esa es general pero ya después usted comienza Daniel 8 7 entonces mira la otra bestia que ha visto es el rey de Grecia y el de Persia y este y este y Daniel queda pero séllalo porque no es para tu época no lo vas a entender séllalo porque no lo vas a entender pero es sumamente precioso como Dios que conoce y va dirigiendo la historia de la humanidad para que llevarla a cabo su propósito pero por lo menos le damos lo que dijo Daniel ahí en el 20 2.20 y dice Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque diferente alguna visión falsa que algunos tienen que dicen que Dios creó pero abandonó la tierra su curso Dios no solo creó sino Dios es en siglos en siglos o sea Dios es el mismo ayer hoy y sigue siendo Dios y manifestando su gloria a través de los siglos y dice porque suyos son el poder y la sabiduría y mira esta frase que era que queríamos llegar él muda los tiempos y las edades o sea él es el que determina y eso es muy importante cuánto tiempo iba a estar el rey de Babilonia él determinó cuánto tiempo iba a estar el rey de Grecia ese sí que duró bien poquito ese Dios le dijo que no iba a durar mucho él determinó que cuánto iba a durar Roma y Roma fue el imperio que más ha durado en la historia de la humanidad por eso era el de los pies porque iba a ser largo bien largo y él determinó no sólo en la historia de las naciones sino en el desarrollo de su economía un tiempo ¿qué tiempo comenzamos a nosotros a leer ahora? el cumplimiento de los tiempos o sea donde llega el río y desemboca y comienza una nueva época la era de la gracia la era de la iglesia y dice y pone reyes quita reyes y pone reyes por eso también es interesante que Lucas antes de hablarnos en qué tiempo comienza a hablarnos del tiempo y de los reyes que estaban en la época donde se manifestó el evangelio donde se escribió se escriben los hechos del evangelio da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz y con él mora la luz no hay hilos sueltos en la providencia de Dios no hay puntos de sutura que se suelten no hay eventos que sean dejados al azar la biblia tiene eso hermano cuando usted estudia la profecía de Ciro Ciro no había nacido 130 años antes y el profeta dice mira Ciro te he escogido para que seas mi siervo y no había nacido Ciro llega ¿cómo se llama? está el nombre pero se me da el nombre ahorita llega Alejandro Magno el rey de Grecia a Jerusalén y dice la historia que sale el sumo sacerdote con la profecía de Daniel y se la muestra mira lo que tú estás haciendo Dios ya lo había dicho tremendo Dios por eso dice que el espíritu de las profecías es el espíritu de Cristo el que todo lo sabe todo lo conoce y lo anuncia de una manera precisa confiable y sabia volvamos a Lucas hermanos para ir a terminando ahí en el pasaje pero les decía que yo solo iba a resaltar este aspecto como Dios estaba en el tiempo y como este hecho narrado por Lucas es el cumplimiento de las profecías que Dios había anunciado Lucas 3 verso 1 terminemos leyendo un poco los datos que Lucas nos da tal vez nunca más lo vamos a hacer entonces aprovechamos este momento para que entendamos un poco esto que leemos siempre a veces no estudiamos Lucas 3 verso 1 dice en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César entonces Tiberio César comenzó a reinar en la era cristiana más o menos en el año 14 o 15 dicen algunos entonces este dato es más o menos del año 28 o 29 de la era cristiana dice siendo gobernador de Judea Poncio Pilato entonces la manera como el imperio romano y Tiberio administraba las provincias que eran parte de Roma como la de Judea era que ponían un gobernador entonces el gobernador que aparece en la época del Señor Jesucristo es Poncio Pilato que más adelante va a ser el que termina entregándole en mano de los judíos al Señor Jesús y ahora se nos narra bueno de Poncio Pilato se dice que él fue gobernador de Judea y la historia nos dice que del año 26 al año 36 de la era cristiana porque es importante porque hay muchas críticas a la Biblia yo siempre les hablo de esto y esto ustedes deben saberlo así sea por lo menos saberlo para cuando se escuchen algo pero como sabemos que las personas que narran la Biblia existieron entonces de Poncio Pilato se decía que era una fuente incierta porque solo era citado por textos o escritos cristianos o judíos pero hace poco la pala del arqueólogo si nosotros no hablamos las piedras hablarían hace poco se descubrió una estructura que una estructura pública llamada el Tiberium en honor al emperador Tiberium cuando se descubrió era una 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 sepultura una sepultura no una estructura que tenía mención escrita donde se decía que Poncio Pilato había sido gobernador entonces esa figura eso se descubrió en 1961 en unas excavaciones de un trato romano en Cesarea por un arqueólogo llamado Afroba en 1961 y la descripción en latín decía Poncio Pilato perfecto de Judea entonces esa sola descripción le tapó la boca a todos los críticos que decían que Poncio Pilato no era un personaje histórico eso es bueno para la veracidad de las escrituras los siguientes que son nombrados acá eran los herederos de Herodes el Grande ahí dice en el verso 1 y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Turea y de la provincia de Traconite y Lisanias Tetrarca de Abilinia entonces Tetrarca significa literalmente gobernador de la cuarta parte cuando se partía algo en cuatro partes y a usted le tocaba una parte usted era un tetrarca esa parte ya después esa palabra se usó para el que gobernaba en una parte cuando se vio en Río no importaba que fuera cuatro entonces cuál era la época política de la época del Señor Jesús en la que vamos a leer entonces había un gobernador que nosotros lo conocemos que era Herodes el Grande se acuerdan de la persecución ahí a los niños en el comienzo del Evangelio pero este hombre cuando murió él murió como él murió en el año cuatro antes de la era cristiana reinó durante cuarenta años entonces cuando él murió él dividió su reino en tres de sus hijos ahí se menciona el primero es Herodes ahí Tetrarca de Galilea el segundo es Felipe Tetrarca de Turía y de Traconice y el tercero es Lizañas Tetrarca de Abilinia esos eran los tres hijos de Herodes ahí en Mateo 14 si quieres léalo el primero que se nombra el Tetrarca de Galilea era Herodes Antipas el padre era Herodes el Grande este era Herodes Antipas este reinó del año cuatro desde que murió su padre hasta el año treinta y nueve después de Cristo toda esta familia eran tremendos malos hay una enseñanza muy buena de Armando Aldusin sobre los Herodes si usted la puede escuchar era muy buena todos tuvieron contacto con el testimonio de Dios y todos lo rechazaron Herodes el Grande rechazó los magos que vinieron le dijeron hemos venido buscando al Cristo y dijo nació el Cristo matémoslo tremendo porque le iba a quitar el reino dio un peligro que naciera el Mesías este Herodes el primero el de la provincia del Tetrarca de Galilea era el que Juan el Bautista cada rato lo señalaba dice ahí Mateo 14 1 en aquel tiempo Herodes el Tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados este es Juan el Bautista está resucitado los muertos y por eso actúan en él estos poderes y explica Mateo porque Herodes habría prendido a Juan y le había encadenado y metió en la cárcel por causa de Herodías mujer de Felipe su hermano entonces el primer Herodes que se nombra es Herodes Antipas el mujeriego el segundo Herodes que se nombra Felipe es el santo cachón fue al que le quitaron la mujer que corresponde a la región de Iturea y Traconitia Traconice este reinó del año 4 hasta el año 33 él es conocido porque él edificó una ciudad que puso con su nombre Cesarea de Felipe era Felipe y el último también era Herodes pero este era Herodes Ar que le correspondió Judea Samaria de Don fue un rey muy malo tan malo que los judíos ni que ya lo querían como rey pidieron a Roma que lo sacaran y Roma después con el tiempo lo sacó entonces el que el que nombra Mateo 2 21 cuando el señor le dice a José que vuelva a Israel que ya ha muerto Herodes el grande pero cuando él viene se da cuenta que este Herodes Arquelado está reinando y dice uy no yo no me voy para allá porque a veces ya tenía fama de Germán entonces se va para Nazaret entonces es el contexto político de la historia también Lucas nos narra un poco el aspecto religioso con eso vamos terminando Lucas 3 verso bueno ahí en el 2 dice y siendo sumos sacerdotes por eso nos habla primero del aspecto político de la época y después el aspecto religioso Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto aquí parece que hubiera una contradicción de Lucas porque nunca en la historia hubo dos sacerdotes siempre solo había un solo sacerdote acá se nos dice siendo sumo sacerdote Anás y Caifás entonces que fue lo que pasó en la historia Dios había establecido que el sacerdocio y el sumo sacerdote se recibía por herencia pero cuando llega la conquista de los romanos eso se volvió algo muy político entonces ya no era por herencia sino era es una cuestión de poder entonces en medio de todos los conflictos que hubieron llega a ser sacerdote Anás él fue sacerdote del año 7 al año 14 de la era cristiana después cuatro de sus hijos fueron sumos sacerdotes pero el sacerdote que aparece en la época como sumos sacerdotes oficiales Caifás que era el yerno de Anás pero que era lo que pasaba como hoy en día en la política a veces el político no es el que gobierna sino es el títere de otro que está detrás ese del otro como va a ver usted hoy en día Uribe y el otro el otro va a quedar si queda pero el que va a gobernar es otro entonces en la época era Anás y Caifás el sumo sacerdote era Caifás pero el que mandaba era Anás por eso Lucas tiene la délicadeza decirnos bueno ambos están ahí de sumos sacerdotes en realidad es uno pero el que manda es el otro tanto que cuando van a crucificar al señor Jesús si quieren lo leemos ahí en Juan 18 el que al que primero le consultan es a Anás porque era el era el que mandaba tenía más peso entre dice ahí en el Juan 18 13 y llevaron y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás que era sumo sacerdote aquel entonces no fue que Lucas se equivocó sino Lucas nos cita porque era Caifás el sumo sacerdote pero el que mandaba era Anás era el contexto religioso de la época y este fue el que el que el que imaginó que Cristo debía morir fue Anás porque mira lo que dice el verso 14 era Caifás digo era era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el entonces hay una asociación ahí de Lucas había todo el mundo sabía Caifás pero el que mandaba era Anás una reflexión final hermano Salmo 31 verso 14 cuál es la reflexión final el pasaje que acabamos de ver nos muestra el cumplimiento de Dios de los tiempos pero el salmista en este paisaje dice en tus manos están mis tiempos mis tiempos dice el verso 14 31 14 más yo en ti confío oh Jehová digo tú eres mi Dios y mira lo que sigue diciendo el salmista en tus manos están mis tiempos ¿qué quiere decir eso hermanos? si nosotros podemos ver a Dios en la historia como claramente se puede ver y en la historia de los acontecimientos también nosotros podemos decir nuestra vida nuestros tiempos están en las manos del Señor Spurgeon decía mis tiempos cambian y mudan pero sólo cambian de acuerdo al amor inmutable y sólo mudan de acuerdo al propósito de aquel en quien no hay mudanza es decir mis altibajos mi salud y mi enfermedad mi pobreza y mi riqueza todas están en las manos del Señor que arregla y asigna de conformidad su santa voluntad la prolongación de mis días las tormentas y la calma sólo hacen variar las estaciones según el señalamiento divino si los tiempos son alentadores o tristes pero corresponde decirlo que es del Señor esos tiempos están en la mano de nuestro Padre Celestial Él guarda la vid de la vida y protege también los racimos que serán producidos en ella si la vida fuere como un campo el campo está bajo la mano del grandioso labrador y la cosecha de ese campo depende de Él no estamos en nuestras propias manos ni estamos en las manos de nuestros enemigos en sus manos están nuestros tiempos el Señor nos ayuda a confiar y a fortalecernos en Él pero también nos ayuda a entender la importancia hermano de los asuntos que vamos a comenzar a leer y a seguir estudiando asuntos que son el cumplimiento de el tiempo de los tiempos si se puede decir porque cuando vino Cristo de ahí en adelante lo que comienza a suceder es acabarse en los tiempos los posteros tiempos o los tiempos finales ¿por qué? porque ya ha venido Cristo lo que se espera es que complete y llegue vuelva y complete su reino en gloria vamos a darle gracias al Señor hermanos y después vamos a tener el tiempo de mutualidad si quieren si el Señor ha puesto algo para compartir entre los hermanos entonces hoy quería simplemente resaltar esa frase el cumplimiento de los tiempos aprovechando el soporte histórico que nos da Lucas de la manifestación del ministerio de Cristo Jesús anunciado por los profetas y por las escrituras gloria al león de Judá gloria al motor la salvación al resplendor de Dios gloria